¡Hey! Muy bienvenidos a todos amigos de YouTube, soy AmorCrosser Como pueden ver chicos, nos encontramos de regreso a Arsenal, chicos Y estamos en la última partida de Arsenal del año Esto se está acabando chicos, así que Mañana, en el video de mañana Vamos a tener un Mini-blog, hablando un poquito De todo lo que ha pasado durante el año Espero que les guste, o sea, no lo he grabado todavía Pero lo pienso Vamos, vamos, muy bien Se carga Bien, bien, bien El Yomo repartiendo Este es lo que tenés que hacer Doble eliminación ¡Uh! ¡Corre! Muerto Bien, bien Perfecto Vamos a subir ese blog Y la razón por la que quiero Voy a hablar un poquito de todo lo que se viene en En agosto Voy a hacer un poquito Vamos a hablar un poquito también Muerte Muerte Bien, bien Muerto Y vamos a hablar un poquito de todo Va a ser una partida solamente de fondo Y luego yo hablando Para poder concentrarme Porque es que con mi dislexia Y mis cosas No me puedo concentrar Esto Ok Uy, epa Bueno, bueno, bueno Pero al menos hicimos un kill Que no está mal Vamos a estar hablando un poquito De todo lo que se viene para el canal En este año 2020 Como ya les dije Voy a intentar volver al canal Lo mejor posible Estoy intentando ahorrar dinero Intentando ahorrar La mayor cantidad de dinero posible Para poder comprarme otra PC Y poder volver a hacer directo Y todo Por el momento Hasta que eso no Hasta que eso no se arregle No vamos a poder hacer directo Ni nada Pero Con suerte Podremos volver a hacer directo En un par de meses Bien, bien, bien Oye, por lo menos No está mal Con suerte En un par de meses Podremos volver a hacer directo Si todo Si todo sale bien Bien, 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 bien Vamos Buen tiro Buen tiro Me clavaron A la pared Y chicos Por favor Si no están suscritos al canal Suscríbanse Estamos a puntito De llegar a los 12.000 Faltan 150 Más o menos Para llegar a Para llegar a Los 12.000 A lo mejor Nos daría break Pero Yo creo que es mucho pedir Pero 150 subs En dos días No es difícil No es imposible Así que Por lo menos Compártanle el video Al Yomo con los amigos A ver si Por lo menos Nos acercamos un poquito Por lo menos Con acercarnos un poquito Yo soy feliz Muerto 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 Bien, bien, bien Muerto Bueno, bueno Seguimos adelante Por unos cuantos puntitos Pero no Siempre está el que Siempre aparece alguien Mucho más rápido que tú Así que Por el momento Seguimos repartiendo Muerto De cargo Uh, corre Upa What Y este Loco ¿Cómo se mueve Tan extraño? Ah, bueno Chicos Muerto 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 Para ahí Muerto 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 Bien Muerto Bien, perfecto Recargamos el arma Vamos a una victoria Del Yomo Porque al Yomo Le hace falta Sentir que gana De vez en cuando Porque yo no gano En este juego Ni de embuste Otra vez la minigón Qué arma más Mierda Dios mío Por lo menos Alguien me Alguien me dio Una asistencia Ahí Loco Pero por favor Si están Al otro lado Del mapa El Demon Boy Ese me va a ganar Está un poco extraño Que me haya alcanzado Tan rápido No voy a decir nada No voy a decir nada Bien, bien, bien Mi próxima arma Es la legendaria Así que Vamos a Están los enemigos Bien, bien Por aquí Guad ¿Y por qué Él tiene otras armas? Ah, ahora sí ¿No? Cuidado con el lanzamisil ¿Por qué ellos Andan con lanzamisiles? Me cago en Venga Venga, venga, venga Está difícil Ahora Y el tipo Me alcanzó Como si nada O sea Esto te dan Dos balas Y ya Me voy a tener Que quedar quieto Para este disparo Mierda Loco Esquívalo Coño ¿Te vas a morir o qué? Ahí está Muerto Hermio ¿What? Mano Tres cuchillazos En el pecho Y no muere Muérete ya, ¿no? Eso es lo que quería En la pelea del otro también Bien 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 Simón Simón Perrón Simón El Demon Boy Ese no sé quién es Pero madre mía Le metió rápido Y pastaron un nivel bajito Y todo Pero lo hicimos Bastante Bastante bien Así que Vamos a jugar otra partillita Yo creo Porque 8 minutos nada más Podemos jugar una más Vamos a jugar en este mapa Que nunca lo he jugado Vamos a ver Este no Tampoco lo he probado Vamos a jugar Standard De dos equipos Chicos Siempre jueguen de dos equipos Es mucho más fácil Para subir puntitos Y todo eso Tengo aquí 52 Para sacar un par de skins Y cosas No lo juego suficiente Así que No sé si No sé si la voy a usar En algún momento Pero Vámonos azulito hoy Ah Este es el mapa Este loco Yo pensaba Que era otro Anda Para Ah Lo Ahora me toca Contra él ¿No? Lo 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 Ah Chico Estos son los mapas Que están mal hechos Ok ¿Mierto? ¿Quién me degradó? What the What the Fuck Yo no tengo ni idea De que está pasando El Timon Pollo va ganando Otra vez Ok No sé si es hacker Pro player Extraño Pero desde La semana pasada Este Me han dicho Varias Varias Personas Que hay un montón De hackers En arsenal Desde la última Actualización No sé si Desde que metieron Todas las cosas De navidad No sé si fue Que hackearon El juego ¿Qué coño pasa? Pero eso Eso me comentaron Me cago en nada Loco Es que están todos Allá abajo Campeando Mira mira Los cinco ¿Cómo bajo allá? Mira mira Está dando una paliza Prácticamente Están dando una paliza Mata uno Por lo menos Por favor Para cambiar de arma Es que está brutal Lol 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 no te mueras No No te vayas a morir Compa No te vayas a morir Me maté yo Yo no me maté Loco Si ese covete Estaba súper lejos Este mapa Nunca lo han podido Arreglar Bien bien Ahora Esto que acabo de hacer Se llama La cosa loca Porque me acabo de sacar Cinco kills aquí De la cabeza Muerto No me ha visto No me ha visto Muerto Muerto Bien Trístico Bien Bien Ahí no hay nadie ¿Quién me tira? ¿Quién me tira con las bolas? No me tiren con las bolas Por el lado Por el lado Y acabo de salir Acabo de llegar al final De ese pasillo No había nadie Me viro Y aparece el tipo Si es que te digo yo Me muerto Si hubiera tenido un SNG Me hacía cuatro kills ahí Pero como las cosas No pueden salir tan fácil ¿Y este? ¿Será Hax? ¡Míralo! 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 ¡Demonios! ¿Se puede ser más sucio Campero que eso? No lo sé No lo sé Si se puede ser más campero Que eso Pero eres tremenda rata Eres tremenda ratón Autobow Esta arma Nunca la había visto Eres tremenda rata De alcantarilla Compa Eres tremendo Pero Tremendo ratón De alcantarilla Muerto 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 Esta esquina me gusta No te creas Me salieron por los dos lados Loco A la misma vez O sea Que puntería Que precisión Son los hermanos Tirimoji Baja coño Gracias a Dios Por lo menos Ir cambiando de arma Uh ¿Este es el cañón? ¿Este es el láser no? El láser rifle Sí Este mismo Es Menos 40 Hombre Lo malo que este arma No hace headshots Así que Pues la verdad Es un poquito difícil Matar con ella Muérete 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 Loco 95 de daño Y no te vas a morir Nunca Alguien que por favor Le dé un tiro Un tirito Un tirito El main No era ese Mira este Chicos Este tipo El Rudy Este va a campear Todas las salidas Está en todas las salidas Campeando Esa es su definición De este juego Uh Corre Me caco en la madre Chico Hijo de la gran Márete ya Coñazo De tu madre Venga 88 otra vez Bien 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 Y los panas Ahí está Gracias Mierda Agüentú Madre Loco Vamos Explotó Como una Pandereta Muerto Muerto Vamos a matar otra vez Hijo de tu madre Uh Se me laggeó La virgen Esta aquí Voy por 30 Por lo menos Alguien ya tiene cuchillo Así que probablemente Pierda Pero Por lo menos Vamos a quedar Segundo Si puedo bajar La escalera Antes que acabe La partida Me cago en tu madre Loco Bueno Ganó uno de mi equipo Por lo menos Pero Uno con cuatro mil kills No sé si se nota El tercero Con el tipo que me acuchilló Si no hubiese quedado primero Debí sacar el cuchillo Pero es que pensé Que lo podía matar Pero nada chicos Espero que se haya gustado La partidita de hoy Ya saben chicos Pendidete al video del 31 El día de mañana Que ahí Ahí es que voy a tener Hablar un poquito De todo lo que se viene Si voy a subir o no Dos videos al día Cuando vuelve a los directos Todo eso Toda la información Va a estar en la descripción De ese día Es el video de mañana Chicos Así que nada Espero que les haya gustado Que lo disfruten Y hasta el próximo video Chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!